Yo me siento muy bien, muy preparado porque he entrenado muy duro, me he esforzado, he logrado resultados muy buenos y como siempre hay que seguir entrenando muy duro para seguir logrando más resultados y porque yo sé que se puede y voy a traer la medalla de oro para México. Sí, nos sentimos muy bien, nos sentimos preparados y vamos a dar todo ya. Voy por una medalla, sabemos que el nivel es muy fuerte, más en la categoría ya nos hemos medido en niveles internacionales pero esperamos poder obtener un buen resultado. Hemos entrenado muy duro, de mañana a tarde, estamos haciendo una preparación muy buena, yo y mi compañera y todos los que iremos al Panamericano nos estamos dando todo lo mejor de nosotros, pues mi expectativa sería ir a ganar oro, vamos con la mentalidad de ganar oro.